Lateral que hará Ponte desde la derecha, yo no sé, después lo dirá Bardakián que es el comentarista, ¿no? Pero yo no sé si estuvo Broly, a mí me encanta Broly, lo hemos destacado siempre Pero hoy rompió un poquito el esquema del otro día y desconectó las conexiones que funcionaron La de Ponte y Luciano, claro, al jugar Luciano ahí como número 9 Ahora la sociedad era otra entre Ponte y Renzo Ya está Anderson sobre la izquierda, no era la conexión del otro día con Franco González En algún momento con Fabricio Díaz, entonces eso lleva a que esas pequeñas sociedades Deban construirse de nuevo, ¿no? Hubo dos cambios pero me parece que retoques alguno más Pelota larga para Luciano, llegó primero Luciano, ¡está gol! ¡Gol! ¡Qué golazo gol! Gol, la perla, la perla, Luciano Rodríguez Bueno, veníamos hablando de la posición de Luciano, pero esto tiene el fútbol. La conexión acá fue del golero Randall Rodríguez a Luciano Rodríguez. De Rodríguez a Rodríguez, atravesando el viento sin documento. Nada, tremendo el pasaje del área uruguaya. Un tiro del arquero Randall Rodríguez. Picó como número 9 Luciano Rodríguez. La perla, muy mal parado el fondo venezolano. Le quedó de macho contra el arquero y ante la salida de Guardameta Benítez tocó mansamente la perla. Luciano Rodríguez vuelve a convertir y adelanta en el marcador a Uruguay. A los 24 del primer tiempo ganan los gorriones. Uruguay 1, Venezuela 0 a veces. Qué sencillo es el fútbol. Un pelotazo largo, un saque de arco, un frangollo inexplicable, impresentable de los zagueros venezolanos. El aprovechamiento integral de Luciano Rodríguez. El jugador más desequilibrante el otro día fue la figura. Hoy convierte, define, aprovecha y la manda al fondo de las piolas. Uruguay era más, pero estaba muy errático. Estaba ansioso, tenso, nervioso. Es momento de despojarse de toda esa urgencia. Gana Uruguay. Es momento de soltarse y jugar, chiquilines. Habitar, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Sí, acá se viene Uruguay desde la izquierda. Qué bien Uruguay. Con Luciano se metió en el área. Ay, se la mordió justo el lateral derecho. Se la viriló Gómez. Vuelve a quedarle a los uruguayos con Ponte. Mirá, Ponte en el medio. Va a tirar una pisada a Ponte. La perdió Ponte. Traba Ponte. Gana Ponte. Acá le queda a Fabricio. Le puede prender, eh. Va el capi. Descarga por derecha. Notable para Renzo. Se metió en el área. Está, enganchó, está. Ahí está Renzo. El pase a medio. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguay que no niró! ¡Uruguayo! Qué linda jugada. La más linda del partido. Qué bien la hicieron. Todo de un recupero de Ponte. Que fue a tirar unos luguitos. O sea, ahí la perdió. Pero desde el piso se reivindicó. Robó una pelota fantástica. Y después se la fueron llevando. Qué bien descargó Fabricio Díaz. Amagó pegarle al arco. Cuando todos pensaron, se comieron el amague. Que iba a rematar. Descargó por derecha. Para Renzo. Se metió en el área. Enganchó hacia adentro. Vio quién estaba mejor perfilado. Era Fabricio Díaz. Sí, señor. El capi. Convirtió él. Él. La pasó a Renzo. Renzo se la devolvió. Arriba, capitán. Así te quiero. Gana Uruguay 2 a 0 en 42. Y la botijada celeste. Que ahora sí golpea la mesa. El trabajo sucio en la mitad de la cancha. Lo hizo Chagas. Sendo al piso. Recuperando una pelota. Luego limpió el terreno. Fabricio Díaz. Y por afuera. Bien de puntero derecho. Renzo Sánchez. Dejando el tendal. Haciendo pasar de largo a su marcador para la definición del capitán. Que estaba enojado. Que estaba ofuscado por esa tarjeta amarilla. Ahora seguramente haciendo clean caja. Un segundo gol que le da tranquilidad al equipo celeste. Que cada vez que atacaba. Demostraba la supremacía sobre este equipo vino quinto. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Bien, tenemos 18 de la segunda parte. Está ganando Uruguay 2 a 0. Se van a venir dos cambios en Venezuela. José Riasco es uno. Y David Martínez Morales el otro. Riasco juega en el Philadelphia Junior. De la Major League Soccer en segunda. Y David Martínez Morales en el Monagas. Acá de Venezuela. Acá se viene Uruguay por el centro izquierdo con Derritis. Va Derritis entregando con Anderson Duarte. Duarte se frena. La pisa con pierna surda y con derecha. Toca hacia atrás. Viene para Matías. El lateral de Peñarol. Se juega al medio con Damián García. Entregan para Luciano el disparo. ¡Oh! ¡De golazo! ¡Qué perla, Luciano! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡De Luciano! ¡De La Perla! Que el otro día emocionado le dedicó la victoria a su abuelo que había partido hace algunos pocos días. Y estos sentimientos familiares. Mirá como mira el cielo. Extiende un beso a unas nubes. ¿Dónde está el abuelo? El abuelo de La Perla que desde algún rinconcito, de alguna nube sonreirá feliz por lo que su nieto hace en campo. Por esta promesa. Por este gran jugador que se proyecta de lo lindo en el fútbol oriental. Sigue dando paisanos el tiempo. El segundo de Luciano. Después de un lindo toque de Rodrigo Chagas. Hay que decirlo. Se la dejó para que desde afuera del área. Luciano le entrara con potencia abajo al palo derecho del arquero. Uruguay 3. Venezuela 0. Estaba dicho en oriental. Si Uruguay se lo proponía, se harían más goles. Venezuela tiró la toalla. El partido que fue áspero. Uruguay tuvo sus dificultades. Lo resolvió en el primer tiempo. Mucho más cuando Venezuela queda con 10 en el comienzo de la etapa complementaria. Uruguay controlaba el partido. Tenía la pelota. Y de vez en cuando se arrimaba. El genio. El talento. Por cómo acomoda el cuerpo. Por cómo le pega. Por la noción de arco que tiene. Más que una perla. Una joya. Luciano Rodríguez que factura. Otra vez Uruguay golea. Y se encamina a la fase final del sudamericano. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Polina 12 para crecer.